El agua y los fluidos no han sido contaminados, pero no sé ustedes qué información proponen o tienen. Bueno, en concreto la cosa es así, el día 6 y 7 de septiembre se produjo otra vez un nuevo derrame, es el quinto conocido, quizá ha habido antes algunos otros. El día 8 la empresa le comunica al gobierno provincial de este incidente y luego de seis días de ocultamiento, cómplice por parte del gobierno provincial, recién anoche se abriendo una conferencia de prensa dando cuenta de este evento y enviando al ministro del área a la mina, al yacimiento de la Vero, donde seguramente ya no hay nada, todo remediado, del mismo modo que sucedió la otra vez cuando subimos nosotros con el biografiólogo Robert Morán, en el marco de la investigación que llevaba adelante Casanelo. Bueno, a ver, Harry, como dice la canción, es decir, aquí lo que vemos es un futuro que repite el pasado. Se va a suspender provisoriamente la actividad por unos días, el gobierno le va a imponer una multita a la empresa y después sigue todo adelante. O sea, usted dice que la modalidad siempre es la misma. Cuando se produce algún derrame no lo notifican inmediatamente, después tratan de subsanarlo, días después trasciende y cuando lo admiten ya la única sanción que corresponde es alguna sanción menor, pero sigue todo igual. Exactamente, es lo que va a suceder, es decir, se suspende, como te digo, provisoriamente la actividad, luego se levantará cuando se anuncie que el daño ha sido menor, cosa que es falsa, se le impondrá, se consensúa entre el gobierno y la empresa una multa y sigue todo adelante. Es decir, acá, Harry, es doloroso decirlo, pero las condiciones no las impone el gobierno sino la empresa. Los estándares de explotación del emprendimiento veladero, esto ya obra en un informe judicial evacuado por el hidrogeólogo Robert Morán, puede ser el experto más importante en el mundo de pasivos ambientales con el que subimos el año pasado a hacer la investigación producto del anterior derrame, los estándares de explotación, Harry, te los digo categóricamente, son de tercera. Para que lo entiendas, y digo como un ejemplo, cualquier automóvil, por antiguo que sea, tiene un manómetro que mide la presión del aceite, ¿verdad? Sí. Bueno, el emprendimiento veladero, hasta el derrame del año pasado, en todo el circuito de ese valle de la exiliación donde inyecta el fluido de cianuro, no tenía manómetros en ninguna de las 16 válvulas. Esto que sucede en San Juan es muy interesante porque, por un lado, se plantea aquella cuestión de que hay que dar trabajo, que hay que buscar un equilibrio, el mismo Lula hablaba de esto, porque Mujica también, en los pueblos hay que desarrollarlos, es importante combatir la contaminación, pero es importante propiciar el desarrollo. ¿Se podría llegar a un mitad de camino por el que San Juan pueda generar ingresos y dar trabajo y a su vez no se contamine? Mirá, Harry, con toda la especulación que podemos hacer al respecto, yo creo que es un problema de San Juan. Juan, vos de esto sabés porque sos un agudo observador de la realidad argentina, institucional, esto depende de nosotros, es decir, del grado de confianza que las instituciones le transmitan a los ciudadanos. Yo sospecho que, en realidad, acá el problema es que el Estado, en este caso de San Juan, pero no es el único, esto quiero decirlo, ofrece las garantías de que una actividad tan riesgosa pueda ser llevada adelante ofreciendo esas garantías que vos decís. Voy a volver a conectarme contigo en cualquier momento, Diego, te agradezco por estos minutos de conversación, muchas gracias. No, no, gracias, un saludo. Diego Segui, que es, o Segui, abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca, luego de un nuevo derrame que tuvo lugar en realidad hace ya casi dos semanas y él sostiene que una vez más la empresa no va a pagar más que una multita como consecuencia de este desacople. Alfajores para todos, ¿les parece bien? Se lo cuento a mi amigo Matías para que tenga ya el alfajor en la mano. Presenta Alfajores Jorgito Todos los días nos encanta leer un chiste que pueden enviar al siguiente correo electrónico al mail, el nenejojito arroba gmail punto com, al mail, el nenejojito arroba gmail punto com, y hoy ¿quién mandó un chiste? Diego nos mandó este chiste, un señor está en la calle un día soleado de verano divino con su esposa y le pregunta, querida, ¿estos lentes son de sol? Y ella contesta, ¡ay no, son míos! No, oiga, ¿qué mandó este chiste? Diego Gracias, mañana elegimos el mail de la semana Susana Quiero mandar un abrazo enorme a Gabriel que nos está escuchando ahí, ¿eh? Arriba de un remis de Ezeiza Y vamos a jugar por taláfono 39 77 101 Entendé Hola, buen día, ¿quién habla? Catalina Hola, Cata Ay, qué dice de leche, justo dentro del alfajor estaba ¿Cuántos años tenés? Siete Es rande, es muy rande, sí, ahora se tiene que ir a depilar Bueno, ni sí, ni no, ni blanco Ni negro Al botón Al botón Al botón Al botón ¿Estás ahí, Cata? Bien Bien está, muy bien Hermos, qué dulce de leche que es Allá merito un alfajor por el bien ¿Cómo se llama tu escuela? Liancaxton Ah, qué buena escuela ¿Y la seño, tu seño, cómo se llama? Silvana Silvana ¿Qué es buena Sil con vos? ¿Es buena la seño? Claro Ah, menos mal ¿Y a vos te gusta ir a la escuela, Catalina? Claro Y decime, ¿alguna vez te sacaste un 10? Claro ¿En qué te sacaste un 10? Contame, que me olvidé ¿Qué? ¿En qué? ¿Por qué te sacaste un 10? ¿Qué habías hecho? No me acuerdo Ay, no, no puedes decir no Ay, Cata La próxima, jugamos Chao A los que mataron mariposas Presentó Alfajón escorjito Escorjito El más rico Escorjito Qué buena el factor Este es el compacto de las 8 Del exprimidor Todo junto Ahora Las 8 Las 8 De la mañana El exprimido Y el tiempo 8 De la mañana En la República Argentina Y en la ciudad de Buenos Aires De una mañana fresquita 5 grados Dos décimas Con 94% De humedad Y viento calmo ¿Se te cortó, che? La previsión Esto nunca en mi vida Me pasó Que el pronóstico Venga con teléfono La máxima para hoy Diecinueve Escuchando ahora Yeah Transformar mejor El compacto 8 Yeah El exprimidor La noticia de la hora Ahora Y otra vez Un carnicero es noticia Por ser baleado En este caso Al ser asaltado En su local De la localidad De Tolosa En el partido De La Plata Anoche Los vecinos Protestaban Ante la inseguridad Reinante En la zona Esto en realidad Había sucedido Al mediodía En un negocio De la calle 116 Ahí El señor Brites El dueño Del local Fue sorprendido En una historia Muy parecida A la de Zárate Por un motochorro Que le robó La recaudación Pero además El comerciante Fue baleado Por el ladrón En el hombro izquierdo Y el disparo Le atravesó Un pulmón Y quedó alojado En la columna vertebral Afortunadamente En el compromiso El comerciante